Hola, bienvenidos a Miami Southpainting. Mi nombre es Jose. Ahora les voy a enseñar como pintar una reja de ventana. Como ustedes ven, esta reja esta bien pegada a la pared. Ahora la vamos a pintar usando pintura de aceite. Usa la pared base de pintura. La parte inferior para pintar es en la parte. Porque muchos de ellos no saben cómo pintar en la parte de pintura. Como se ve, es muy difícil de pintar. Puedes usar la pared. Algunos usan la pared. La pared. Usa la pared. Usa la pared. El material que necesitas es un enquekeble. Necesitas un enquebleble. Necesitas una pequeña pintura. Conec anything more, necesitas un rato. Necesitas un rato. Necesitas un rato para limpiar la pared. El primer paso es como vamos a pintar la parte de atrás, usted necesita meter el rolo por aquí, porque eso es lo más importante, porque esta ventana tiene un detalle y eso es lo más difícil de pintar. Se role a para arriba y para abajo, se role a, go up, go down, go up, go down, me roll, me use the roll, go down, go down, go down, go down, go down. ok ahora el back side es pintado el back side es pintado tal vez puedes verlo el back side es pintado esa es la parte del back el otro parte es pintado la pulga la rueda ok el primer tip recuerda siempre necesitas en el back ok para que la rueda va a abrir 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 para primero y después ir haciendo palo por palo pinta la parte de atras dale al costado como necesita pintar ok como ustedes ven ya se pintó vamos al siguiente vamos al siguiente vamos al siguiente go back both sides both sides ok y 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